El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a través de redes sociales y esto fue lo que dijo. Estoy en la casa de Tlalpan. No salimos a Palenque como de costumbre. Ahora estamos en la Ciudad de México pendientes por la epidemia. Tenemos que estar atentos. Quiero primero agradecer mucho a la gente, a todos los mexicanos. Es realmente ejemplar el comportamiento de la mayoría de los mexicanos, de la inmensa mayoría del pueblo de México. Porque está siguiendo al pie de la letra las recomendaciones. De no salir, de estar en casa, de cuidarnos, de que haya sana distancia. Acabo de hablar con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. Me informó que ayer y hoy, vacío Acapulco. La gente en sus casas. No hay gente en las playas. Me habla de cerca del 100% de personas que no están en la playa, que están en sus casas. Aquí en la Ciudad de México también la movilidad es mínima. Y así tengo informes de todo el país. Por eso nos está yendo bien, a pesar de los pesares. Estamos entre los 10 países del mundo con menos infectados de coronavirus. Y estamos también entre los 10 países con menos defunciones por la epidemia. Esto tiene que ver con el esfuerzo que estamos haciendo todos. Porque lo fundamental, lo dijimos desde el principio, es la prevención. No los hospitales. Es lo que podemos hacer nosotros para cuidarnos, lo que se está llevando a cabo en México, el estar en nuestras casas, el cuidarnos. El lunes vamos a informar sobre lo que viene, lo que se está previendo, a partir de las proyecciones de los técnicos, de los médicos, de los científicos. Pero lo más importante de todo es continuar así. Yo sé que es un sacrificio, pero esto nos va a dar buenos resultados. Vamos a salvar vidas. No son números los que pierden la vida. Uno, cualquier ser humano que pierda la vida, debe de dolernos. Y estamos trabajando con ese propósito. Ya después vendrá el tiempo de la recuperación, en lo económico, en lo material. Pero lo más importante es que salgamos adelante bien de esta crisis sanitaria. Luego vamos a enfrentar la crisis económica, pero México tiene muchas fortalezas. Y ahora se está poniendo de manifiesto el que tenemos una familia unida, fraterna, que tenemos esta gran institución que es la familia mexicana. La institución de seguridad social, lo repito, más importante del país. Un pueblo ejemplar es el pueblo de México. Estamos dando una lección al mundo con nuestro comportamiento. Sigamos adelante y nos vamos a seguir comunicando. Tengan confianza de que estamos haciendo las cosas de manera profesional, con mucha responsabilidad, para proteger a nuestro pueblo. El propósito principal es salvar vidas. El propósito principal es enfrentar esta epidemia con menos costos. Y fundamentalmente, repito, el que podamos salir bien, sanos. Y luego viene la recuperación de la economía. Ya ayer terminamos de entregar a 8 millones de adultos mayores todos sus apoyos. Cuatro meses por adelantado. Dijimos que íbamos a terminar el día 10 de abril y se cumplió. Distribuimos 42 mil millones de pesos a los adultos mayores, que es la población más vulnerable que queremos que esté en casa, que la sigamos cuidando a nuestra población adulta, a los ancianos respetables, a los adultos mayores. Vamos bien, vamos a salir adelante. Ánimo, mucho ánimo. Esto va a pasar, tendrá que pasar, para bien del pueblo y para bien de nuestra gran nación. México, México, México.